Ahí está bien Yes I Reggae Music, la positiva vibración Ya está llegando aquí A León de Zion con el hermano Pablo Mr. Bocho Man hoy en la casa Kek Balam desde Cornavaca, Morelos Compartiendo el canto Saludo a toda la banda de aquí del Barrio Bravo de Tepito Primera vez que estamos por acá Estamos a la última Buena vibra Yes I Buena vibra hermanos